de los ciudadanos en diferentes ámbitos, preocupados precisamente por la transparencia. Hemos sufrido unos daños muy graves en este sismo del 19 de septiembre y nosotros consideramos que nuestra función, ahora desde adelante, es la reconstrucción. Y este tema de reconstrucción late en el ambiente, esta desconfianza del manejo de esos recursos, efectivamente, con lo cual no es solamente una institución, es la sociedad. Tenemos más de 30 organizaciones y las que se sumen precisamente con este objetivo común, transparentar el uso de esos recursos en el manejo preciso como acaba de leerse en el comunicado.